El Hijo del Padre y la Santa María Rafeo como todos los días Y cuando recuerdo a mi madre Nace una poesía Nace una poesía Pero el limito que tiene Alzheimer La mata todos los días Todo está en tu recuerdo Al parecer es el cuerpo de Scraux muerto Si la mato con mi talento Y si la mato todos los días Será pa' tenerla más que un tiempo Loco se entiende el talento Le ir dando fuego a lo que se lo lleva el viento A lo que lo lleva el viento Y soy el dueño de las palabras Como todo el tiempo A tu madre por sentimiento Los te quiero no se demuestra Dejando de la tauda adentro La recuerdo porque simplemente Me voy con el muerto Y también pasa en engaños Pero solo subo pendaños Y cuando mi foto del niño También me recuerdo Y también me extraño Yo también me extraño Cuando imaginaba más Cuando tenía cinco años Tú cuando antes de fumar O sea en verdad Que recordabas los fallos Loco me recuerdo rey Y yo soy un rey Ahora recuerdo a los muertos Con mi arma de Philip Lane Porque combina con la camisa Tanto así que los muertos No son cuerpo Lo maten el parabrisa Dale Lo maten el parabrisa Voy a acordarme de esa rima Pa' cagarme de risa Porque este tipo no improvisa Tú eres un niño Solo te lleva la brisa Sí, yo soy un niño con temas Y dejé de ser niño Para estar con problemas Ay perra Carrapeamos de la buena Y las papas nos queman Pero cuando nos queman Son mi escena Tiempo Fuertele papas Para la primera pregunta Se vea la segunda 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 Todo ica Con la mano Para arriba La mano Arriba La mano Arriba La mano Arriba Dale Fuerte fuerte Y se lo damos En Tres Dos Uno Yo soy el RK Tienes lote de lima Con un kilo en la mochila Y con veinticuatro kilos Te rima No le encajo Soy bombapero Le copio el staff Para decir que soy rapero Si le encajo Y él te encajo En la baraja Y si no le encajo Tu cuerpo en cuerpo Entraja en la caja Ay Yo voy a ganarme Es un misterio Estoy más decidido Que un suicida ebrio Claro Padre ¿Y quién carajo No está decidido Si tiene a su hermano Y a su padre A su hermano Y a su padre El tuyo No sabe de rap Y contigo No es responsable Sí Incluso no se acuerda de mí Pero le estoy dando vida Lo que me mató No es así Si tu padre Hubiera de sonido También invertiría En hacerte tu colectivo Pero no lo tengo Y eso me ayuda A salir mucho más fuerte Donde provengo Tranquilo Ya es momento de descansar Pero tranquilo Tu padre Lleva una vida normal Lleva una vida normal Porque crió un hijo Que se llamaba Dios Y se convirtió en medial Perfecto Pero su hijo En lo contrario Volvió mercado Su templo Yo ya lo dije Se compra o se vende Se compra o se vende Esta vez no te crucifico Pero dejo clavos En tu frente No por esa mierda Lo sé Yo soy el líder de Jesús Me pide Que gasto de fe El líder de Jesús Lo hace feliz Le lleva a María Porque le rezo en la noche Y lo trae y uno en los días Ya sabía que a Fenica Encontraba a Jeremías Elegante Vamos Con el veleíto De nuestro jurado ¿Ok? Jensen Así que pase la siguiente ronda Por favor a la cuenta De 3 2 1 Se la lleva a Matías Oporta la palabra para RK Oporta la palabra para RK Que pase hermano Un representante